Con este helicóptero de seguridad pública El material electoral para las elecciones de este domingo 4 de febrero Llegó a sectores remotos en el sur del país Cuesta Carona, Guaymí de Burica, La Peña y La Playa Vivirán la fiesta electoral gracias al esfuerzo del TSE Junto con Vigilancia Aérea y Fuerza Pública Primero que nada también darle un agradecimiento al Ministerio de Seguridad Pública Que es un gran apoyo para nosotros, es un soporte increíble Porque nos facilitan primero que nada las instalaciones aquí Y también el transporte vía aéreo en helicóptero hacia las zonas indígenas Ahorita tenemos cuatro puntos Que es Guaymí, La Peña de Burica, Alto Carona Que es una junta receptora de votos nueva Y también Puesto, La Playa Son dos juntas receptoras nuevas Sí, gracias a Dios ya son 32 años de experiencia Que tenemos en esto Prácticamente va a ser la última gira electoral En la que voy a participar Y básicamente acá lo que hacemos es que esperamos los helicópteros Ya tenemos toda la logística ya bien montada Ya tenemos los puntos Cada compañero ya tiene su tula Tiene sus, bueno lo que tienen que llevar a los víveres Los alimentos para cocinar allá, el agua Y una vez que nos lavamos hoy jueves Tipo medio día, 12, 1 Estamos ya ingresando a cada uno de los puntos Y ahí bien a veces llegar y instalarnos Ver la junta receptora, ver la escuelita Vamos a ver las calidades o las cualidades que tienen ahí Que esté acorde a lo que nosotros necesitamos Vamos a hacer un poco de limpieza Y de una vez nos instalamos donde vamos a dormir Un gran esfuerzo para que todos los costarricenses Sin importar lo lejano que estén Logren emitir el voto